Fundamentalmente la situación que está pasando en la provincia de Entre Ríos, que en realidad pasa en varias provincias de la Argentina, pero particularmente nuestra provincia afectó mucho la sequía que tuvimos, esto generó perjuicios en todo lo que es la cosecha gruesa, en el caso del maíz, sorgo, lo que es también en parte soja, y que venimos trabajando junto a nuestros productores para poder recomponer el capital de trabajo a través de herramientas crediticias que permitan subvencionar y llegar con tasas muy blandas, con una ayuda a todos los productores afectados, para esto hay instrumentos que están dispuestos del gobierno nacional, otra parte que aportaremos desde el gobierno provincial, y en este sentido el jefe de gabinete, que es un hombre que conoce profundamente nuestro interior, que sabe cómo pegan las economías regionales, cómo golpea a los productores para que puedan volver a comenzar un proceso de siembra para la próxima campaña, es fundamental llegar rápido con la ayuda que se requiere, y en este sentido estuvimos conversando sobre distintos aspectos para poder instrumentar rápidamente y llegar en tiempo y en forma. Esta situación climática que se vivió de la sequía, ustedes saben que el ministro de Agricultura ya estuvo ahí, hablamos recién con el ministro de la Producción, y ver de generar rápidamente las asistencias y las herramientas administrativas para estar a la par de los productores, y esto va a ser así. Una jornada de trabajo en la cual vamos a instrumentar todas las herramientas para que rápidamente se empiecen a llevar la respuesta que los productores y el pueblo de Entre Ríos está esperando, hablar de producción, hablar de trabajo, hablar de agregar valor a lo que se produce en Entre Ríos. Gracias. 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 Gracias.